Bienvenido a otra edición del Club Alerta Roja Momentos dramáticos vivió esta mujer con su marido y sus dos hijas cuando el avión en el que estaban por viajar comenzó a prenderse fuego antes de pegar La gente gritaba aterrada y todo era pánico y desolación Nadie sabía qué pasaría y ella junto a sus niñas pensaron que les había llegado la hora final y que ya nada podía hacer porque las llamas estaban devorando las alas del avión Afortunadamente el piloto pudo detener el despegue y con eso hacer que todos los pasajeros descendieran del avión Esta es solo una tarde más de un día normal para el batallón del ejército militar en la guerra civil permanente contra el narco Un país donde los enfrentamientos son el pan de cada día entre el ejército y el multimillonario crimen organizado del contrabando de las malditas drogas y los secuestros organizados que han cobrado miles y miles de vidas inocentes El batallón del ejército nacional se desplaza pacíficamente por las calles cuando de repente una lluvia de balas los sorprende pasándoles cerca de la cabeza y varios autos fueron perforados por las balas que es parte del día a día de este macabro lugar donde reina el caos conocido como la cueva del diablo donde los militares tiemblan cada vez que entran porque no saben si van a salir vivos Finalmente cinco carros de la policía fueron destruidos y varios policías fueron mandados al hospital con heridas graves De inmediato pidieron ayuda a la base militar y un batallón acudió a su rescate De los delincuentes no se sabe nada ya que desaparecieron como parte de magia porque ellos conocen todas las guaridas de ese lugar Simplemente un día más en este páramo desolado por el narco Suscríbete al Club Alerte Roja